hola hola amigos bienvenidos a este canal de baileo mi nombre es leonardo sisa y hoy voy a estar acompañándolos en un tutorial muy sencillo muy fácil pero a la vez muy poderoso siempre les digo lo mismo para empezar a tener mucho poder para empezar a sentirnos así poderosos empoderados pues con nuestro cuerpo tenemos que empezar desde lo más sencillito irle poniendo adornos ir mejorando de a poco y se van a ir dando cuenta que cuando menos ustedes se den cuenta se van a ver a uno espejo y se sienten que están bailando súper bien que la relación con su cuerpo está muy buena y que se sienten muy cómodos moviéndose en realidad este es el objetivo principal que ustedes se sientan cómodos al momento de moverse entonces hoy voy a enseñar un paso muy sencillo me pasó ayer que estaba en una clase pues en una empresa y dentro de la coreografía hicimos este paso que a mí me parecía como muy sencillo eso es lo que quiero explicar acá como esas cosas que nosotros los profesores de baile o los bailarines damos por hecho que la gente ya los puede hacer muy fácil y a mí ese paso en realidad me parecía demasiado fácil pero a la gente le costó mucho yo de esto aguanta para hacerlo en un tutorial entonces les voy a explicar esto es muy sencillo yo es simplemente hoy van no vamos a coordinar piernas con nada más simplemente vamos a hacer un avance lateral pero nosotros vamos a inclinarnos un poquito hacia el lado entonces voy a dar el paso con derecha cierro abro y cierro esto vendría siendo como un doble step 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 sí entonces ahí vamos a hacerlo y mientras tanto yo les voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer si yo voy acá 1 2 3 voy a empezar a dejar que la pelvis se quede hacia atrás si atrás y baja y el tronco de bajar un poquito chan 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 1 2 3 y ya uno bajen lo y si ven que hay como ese balance baja la palanca sube baja y sube 1 2 3 vamos a hacerlo varias veces chan 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 ahora vean que este se dobla si uno se dobla uno cierra uno se dobla uno se dobla uno se dobla uno se cierra uno dobla uno se cierra uno dobla uno se cierra uno son dos ya uno ya todos ya ahora sí pueden sonreír también se me ha olvidado a mí eso uno y dos y tres dicha uno y dos ahorita más tarde más tarde por ahí en dos horas vamos a hacerlo con música mentiras ahorita lo repetimos con música listos ahora esto voy a empezar a dejar que en vez de doblar se suba la pierna abre sube abre cierra abre sube abre cierra abre sube abre y cierra abre sube abre cierra abre sube abre cierra 1 arriba 2 cierro 1 para arriba 2 cierro 1 para arriba última vez y luego lo hacemos con música abre para arriba 1 y cierra listos preparados vamos a hacerlo con música primero lo hacemos lento con la música y luego más rapidito listos vamos arrancamos con esto que dice esta canción que me encanta que ya me la hace completica sale arrancamos entonces con la pierna derecha listos despacio va cierra va cierra empezamos por la parte básica solamente los pies ahorita que lleguemos allá vamos a sumarle la pelvis que se mueva y el tronco ahora que se doble ching dobla ching cierro 1 dobla 1 cierro 1 dobla 1 cierro 1 dobla 1 cierro 1 dobla 1 cierra ahora para arriba 1 2 3 4 tom y preparados vamos a hacerlo más rápido si ustedes no están preparados para hacerlo rápido devuelven el vídeo y vuelven y lo hacen lento esa es la ventaja con esto acá ustedes el que manda se pone ahí no todavía no lo tengo entonces vuelve y vuelve y lo hace despacito despacito vamos a hacerlo y va a ser la última vez esta sí es la última bueno si están viendo estos porque se quedaron hasta el final blanca qué tal estuve súper bien divino si blanca dice que estuvo divino yo me imagino que ustedes allá también deben pensar que estuvo divino espero que hayan aprendido con este divino y que vayan lo que les digo que papasote rico que vayan mejorando la relación con su cuerpo que ustedes vayan sintiendo una amistad real que ustedes cada vez que se muevan sientan no sientan ese cuerpo extraño sino que sientan ese cuerpo más amigable más cercano por acá en esta esquinita hay un cuadrito que dice baileo ustedes ahí le dan clic se suscriben activan todas las notificaciones todas las semanas hay un vídeo nuevo con algo muy sencillo muy fácil con lo que vamos a ir mejorando paso a paso semana a semana vídeo tras vídeo entonces suscríbanse compartan si a usted le parece que este contenido le puede servir a alguien mándale el videíto oye api yo sé que el otro día no era capaz con este paso o con este movimiento acá se lo explican súper bien súper fácil rápido fácil todo chao 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 Gracias por ver el video.